Wachuy, este 14 de febrero, te voy a dedicar a esta canción papi Estoy tomando, por tu culpa estoy tomando Ya no se que hacer Wachuy, para que me perdones Déjame volver Volver Contigo No hay trucos ni juegos de palabras Y es que no encontré otra forma más sincera de decir Wachuy Ay, contigo Yo no puedo soportar serenamente Y el futuro a nivel presente Sí, sí, Wachuy, Wachuy Ay, Wachuy, Wachuy Ay, pensé que me iban a levantar flores a cantarse el febrero No me importa lo que pase, ni me importa el que dirá Seré tu amante lo que tenga que ser Lo que me pidas, Wachuy Ay, Wachuy Haz conmigo lo que quieras Reina, esclava, mujer Pero déjame volver Pero déjame volver Ay, Wachuy, como te extraño Ay, ya es Quiero que me pases en Vitálica otra vez En la de Cobradores Ahora estar con esa Perdón, el mundo está Que es un cara para ti Wachuy, te amo No, no, no